... Tenemos el placer de contar hoy con nosotros con Jean-François Gouchet, que es catedrático de Economía en el INALCO, en París, y va a hablar con nosotros sobre India, las perspectivas de desarrollo económico de la India. Buenos días, Jean-François. Buenos días. Se ha hablado mucho del nuevo primer ministro Modi y de su capacidad para revitalizar la economía india. Es evidente que hay toda una campaña de promoción del nuevo papel económico de India en el mundo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que hay una verdadera sustancia, un verdadero contenido detrás? ¿Eres optimista en torno a las perspectivas de desarrollo de India? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, creo que se puede decir que hay sustancia detrás de la nueva política económica de Modi. Sí, por supuesto, él está intentando cambiar la imagen también, hay un elemento de marketing detrás de esto, pero también se está apoyando sobre iniciativas, por ejemplo, en la política de construcción de infraestructuras, también en los cambios que él quiere llevar para facilitar las inversiones, no solamente del extranjero, pero también de las empresas indianas, también cambios al nivel del presupuesto, de la situación fiscal, él quiere encontrar margen de libertad y de maniobras para mejorar la situación, también hay inversiones previstas sobre lo que se ha llamado Green India también. Entonces, creo que hay una visión que a veces no es tan distinta como lo hemos analizado de lo que estaba haciendo el partido de congres antes. Hay también elementos de continuidad, pero digamos que Modi está intentando cambiar la dinámica un poco de toda esa política. Y ahora que China está decelerando su desarrollo económico e India, parece que va a entrar de nuevo en una fase ascendente, ¿cómo crees que puede repercutir esto en el estado de la relación bilateral y en el equilibrio de poder en la región? El hecho de que China tenga una disminución de su crecimiento económico, creo que esto tendrá poco impacto sobre la relación bilateral. Diría que hay más elementos de largo plazo y estructurales dentro de esa relación bilateral que va a impedir que esa relación de verdad se vuelva una relación estratégica, como podemos ver entre Inglaterra y Estados Unidos, o Francia y Alemania, o una cosa que, por ejemplo, en países del ASEAN, creo que estamos todavía muy lejos de esto y no veo la perspectiva de tener una relación bilateral muy fuerte, porque hay falta de confianza, hay también conflictos comerciales, hay competencias sobre temas de energía, también hay enfrentamiento de nacionalismos al nivel del leadership sobre Asia. Entonces, esto creo que llevará a una situación y una relación muy pragmática. China e India pueden decidir sobre algunos temas, por ejemplo, la OMC o las negociaciones sobre el cambio climático, o también sobre la renovación de las instituciones económicas internacionales. Puede ser que ellos para algunas cosas colaboran, pero al nivel bilateral hay demasiados problemas todavía que están en el medio para que se pueda hablar de una relación bilateral estratégica, aunque ellos lo digan, no creo que llegará a este punto. El primer ministro Modi ha apuntado a una mayor internacionalización y una mayor liberalización de la economía india como uno de los principales factores detrás de ese nuevo impulso que quiere dar a la economía del país. Entonces, ¿qué papel piensas que pueden jugar las empresas europeas, qué papel puede jugar Europa dentro de ese mayor proceso de apertura de la economía india? De hecho, tal vez, incluso me gustaría hacer alguna referencia a la reciente visita que hizo Modi en Alemania y en Francia, que tal vez puede dar una pista de por dónde puede ir esta relación. Yo creo que es un papel muy importante porque cuando miramos el papel de Europa hasta ahora en el comercio exterior de la India, Europa viene justo detrás de China y hay, digamos, la voluntad de las empresas europeas de venir y de invertir en este mercado que es grande, que es el segundo más grande después de la China, pues hay una voluntad muy importante. Hay una posibilidad también sobre temas de energía, de tener también una participación y cooperación sobre tecnologías que interesa a la India. Por ejemplo, ahora que tenemos las negociaciones sobre el clima en París, hemos tenido signos muy fuertes del gobierno de Modi para tener una cooperación fuerte sobre esos temas, que lo han empezado ya con Estados Unidos, pero quieren tenerla también con la Unión Europea. También al nivel del nuclear, también de la cooperación sobre la energía nuclear. Entonces, hay varios sectores que interesan mucho al primo ministro Modi y que también para equilibrar un poco la relación que puede tener con Asia y con Estados Unidos, Europa, por supuesto, es un actor muy, muy importante para la India. Y en este proceso de despertar a la diplomacía económica de la India, para atraer también y cambiar la imagen de la India, creo que la última visita de Modi en Francia, en Alemania, también a la feria de Hanover, era muy importante y le ha acompañado muchas empresas indianas para demostrar que también India está haciendo cosas, inversiones, no solamente en el sector de los servicios, que es nuestra imagen y que es la realidad también, pero también que hay un potencial en la industria donde Modi quiere invertir mucho. Entonces, Europa es un posible y efectivo actor muy importante para India. Otro de los sectores en los que Europa puede jugar también un papel es el de la defensa. De hecho, en la visita de Modi a Francia, uno de los acuerdos estrella fue la venta de unos aviones de combate al gobierno de Nueva Delhi, se le reprocha habitualmente a Europa, que no tiene un papel estratégico en Asia, pero sin embargo parece que este y otras ventas recientes de armamento hablan de una creciente, aunque incipiente, pero creciente presencia de los países europeos en la dimensión de defensa de Asia. Sí, creo que hay una necesidad para el ejército de la India de modernización muy importante porque durante muchísimo tiempo la India dependió solamente casi de la tecnología de la Unión Soviética y lo hemos visto con esta compra de los aviones Rafale, 26 aviones, pues lo que ha empujado a Modi a ir más rápidamente de lo que pensábamos en esto y de también hacer que esos aviones fueran construidos en Francia era también la necesidad de modernizar muy rápidamente el ejército de la India y había presiones dentro del ejército. Al nivel nuclear también, aunque normalmente la India no podría, visto las negociaciones internacionales, tener tecnologías nucleares al uso militar, pero sabemos que hay también posibilidad de impacto y de transferencia. Entonces esto es también muy importante. Es, creo, dentro del ámbito geopolítico la nueva estrategia de Modi de intentar de hacer salir la India de una dependencia demasiado importante con la Rusia que todavía puede seguir al nivel tecnológico y de no tampoco ponerse completamente en las manos de Estados Unidos, que hay, digamos, una historia compleja y complicada también con Estados Unidos. Entonces, un poco como la China, pues la Unión Europea al nivel militar, aunque todavía quedan las sanciones de los años 80 con China y seguramente China le gustaría ir más adelante con la cooperación militar con Europa, pero India no tiene este problema. Entonces, seguramente vamos a ver Inglaterra, Alemania y Francia, que son los grandes proveedores de armas y de la tecnología militar, pues desarrollar mercados y contactos con el gobierno indiano. Muchas gracias, don Frosal. De nada, gracias a nosotros. Gracias, don Frosal.